Adivina quién soy, yo sí voy a decirte, no sé si soy tu amiga, me quieres o no, voy a Cali es para servirte, me gusta el azúcar, los chocolates, los caramelos, refrescos también, pero lo que más me gusta, adivina tú qué es, con los dientes de los niños, cuando no se lavan bien. Ay, cuando estoy en tu boca, hago muchos destrozos, dejo manchas muy lindas, y unos hoyos preciosos, te causo dolores y otras molestias, si tú me quieres me puedo quedar, pero a mis dos enemigos, nunca los dejes entrar, el cepillo y la pasta, eso sí me hace un temblar, si los metes en tu boca, yo me voy a retirar.